Ven Señor Jesús No encuentro paz, nada, sin ti mis ojos no brillan La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti La vida es poca cosa Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida Ven pronto Señor, ven pronto Porque sin ti yo no quiero la vida Ya no canto con alma, ya mis manos no sirven Ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza Mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena Y todo sin ti, nada vale la pena Porque sin ti, ya no me llena nada Porque sin ti, todo suena vacío Sin ti, todo me deja tristeza Porque sin ti, yo no respiro hondo Porque sin ti, todo me cansa Porque sin ti, todo me falta, todo y me sobra todo Todo, todo sin ti, sin ti Ven Señor Jesús Ven pronto a mi vida Ven pronto Señor Ven pronto Porque sin ti, no me importa mi hermano No me importa el que sufre No me importa el que sufre Porque sin ti, mi corazón es de piedra A quien todo resbala Acostumbrada a los pobres Acomodada en su casa Sin jugarse la vida Sin gastarla Por nada Sin gastarla Por nada Ven Señor Jesús Ven pronto a mi vida Ven pronto Señor Ven pronto 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 Gracias por ver el video.